Hola, yo soy Edgar y al día de hoy el primero en comentar el nombre de esta camioneta aparecerá en el próximo video Y al día de hoy conseguirás suscribirte al canal ahora mismo porque lo que estás a punto de ver es una locura Vean un volcán y más de 20.000 likes a este video si creen que vamos a este volcán que está a punto de hacer adopción ahora mismo Alarma, ¿escuchan eso? ¿escuchan eso? Esperen, me acaba de llegar un mensaje Alarma, volcán activo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No me digas eso No puede ser, chop, chopcito, ven, 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 vente chop, vente, vámonos de aquí, tenemos que ir al refugio Esperen, ¿hay un refugio o no hay un refugio? Creo que el volcán está haciendo erupción, creo que el volcán está haciendo erupción ¿Escuchan todo eso? Vámonos, vámonos, esperen, un mensaje, base militar activa en la presidencia Ok, vamos a ir a la presidencia y esperen, voy a ir por mi amigo Michael, no lo puedo dejar Vean nada más la camioneta que me he traído el día de hoy, ¿eh? Increíble, increíble Llegamos a la casa de Michael, Michael, súbete, vámonos de aquí hermano, súbete lo más rápido posible ¡Wow! El volcán nuevamente está haciendo erupción, tenemos que abandonar la ciudad, creo que ya la han evacuado por completo Vamos a salir de aquí, ¡ahí hay una señora, señora! ¡Señoras, corran! Tienen que huir, lo que me temía, la ciudad está completamente vacía, ya la han evacuado por completo Y ahora tenemos que llegar al refugio, pero se ha puesto bastante raro el clima, así de la nada cambió Yo creo que el volcán ha hecho erupción ¡Wow! ¡Echo cuidado! ¡Wow! Estas son piedras del volcán, ¿verdad? Estas son piedras del volcán que más adelante estaremos conociendo por primera vez en GTA V Así que ahorita voy en camino hacia el refugio, que creo que voy a utilizar un pequeño atajo Que era justamente por aquí Entra por esta parte, conduciendo obviamente ¡Wow! Están volando piedras del volcán, esto es increíble ¡Oh! 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 Gente, estoy bien ¡Ay, no puede ser! La erupción del volcán está no más poder La camioneta ha sobrevivido Pero ya no más, ya no más Wow, se me ha cerrado el camino Ok, voy a agarrar un pequeño atajo Lo bueno es que traigo una camioneta 4x4 Salimos de aquí, perfecto Paso entre las piedras, wow, perfecto Me alcanzó a agarrar, pero miren Estoy vivo, estoy vivo Ha parado la lluvia de las piedras, ¿verdad? Ok, perfecto, aún no vemos nada del volcán Eso es bueno, pero lo malo es que ya empezó a hacer erupción No puede ser, todos esos autos han quedado inservibles De seguro les cayó alguna piedra o algo por el estilo Pasamos con la camioneta 4x4 Increíble, vean cómo está Ahora es una ñañoneta, ¿no? Ahí está, nos ponemos Wow, el volcán creo que está haciendo nuevamente erupción Pero bueno, nos hemos bajado ¡Ey! ¿Y Chop? No puede ser Chop se quedó en la casa de Michael ¡No! Bueno, vente Michael, vente conmigo Salta por aquí, hemos llegado a la base militar Para resguardarnos de este volcán Aunque no sé si esto sea muy bueno Porque imagínense, aquí está lleno de gente Que hay una piedra o algo Que sería el final de todos Bueno, vamos a descansar un poco Ha dejado de llover, perfecto ¡Qué bonito día! Miren la estela de humo del volcán Ahora vamos a ir a ver el volcán Antes que nada ¡Ey! ¡Otra vez la alarma! Se buscan reclutas para salvar a gente Ok, esperen, no puedo ir al volcán Ahora tengo que ir hacia el Capitolio Para ver por qué están solicitando personas Para rescatar gente ¿Será que esta será una misión sin regreso? Podría ser Vamos a averiguarlo Vamos aquí a la puerta a presentarnos ¡Wow! ¡Es un montón de gente! Ok, yo también me voy a postular Justamente por aquí ¡Colegas! Me han reclutado para salvar a la gente Michael, me sigue hablando de cosas Que no entiendo para nada Pero vean esto Me han dado un traje Me han equipado Y mi misión ahora es recoger El camión que está justamente detrás De esta zona Y vean la estela de humo ¡Ahorita mismo! ¡Wow! ¡Está haciendo erupción otra vez el volcán! Vamos a ir a verlo Y a salvar a la gente Cadetes, estamos arriba del vehículo Perfecto Han abierto una pequeña puerta para entrar ¡Excelente! ¡Frankie, deja de hablar! ¡No me importa tu vida! Perdón, Michael Michael Vamos a ver lo más asombroso de la historia En este momento ¡Oh! ¡Wow! Está haciendo erupción nuevamente Ya lo quieren ver, ¿verdad? Yo también Yo también creo que me voy a voltear ¡Perfecto! No me volteé ¡Excelente! Vamos a esperar indicaciones Para ir a rescatar a estas personas ¡Listo! Ya nos dieron indicaciones Y señor ¿Qué está haciendo usted? ¡Ah! Está siguiendo a un lobo, ¿no? ¡Increíble! ¡Oh! Gente Vean este volcán No me puedo acercar demasiado Porque podría ser erupción En cualquier momento Y ahorita no me puedo enfocar en eso Ahorita ¡No puede ser! Son las 2.49 Hemos llegado a la zona Vamos a dejar el camión por aquí ¡Increíble! ¡Perfecto! Y vean el volcán de fondo ¡Wow! No, es que no iban a sobrevivir aquí ¡Wow! ¡Vean! El tamaño de esa zona ¡Increíble! ¡Increíble! Gente, tienen que huir de aquí No sé si los militares vayan a huir Tal vez no Se van a quedar cuidando Hasta que pase lo peor Pero bueno, yo vengo por la gente Vamos a sacarla Ahí viene Michael conmigo ¡Perfecto! ¡Vean nada más! ¡Wow! ¡Wow! El volcán, ¿eh? Está nada Está nada Cuidado con las piedras ¡Uy! Tengo miedo Tengo miedo Pero bueno, miren esto Es increíble Toda esta gente La que vamos a tener que transportar No creo, ¿eh? No creo Nada más Puedo llevarme a seis personas Por favor, hagan una fila Tenemos a las seis personas Los demás decidieron quedarse Decidieron dar sus vidas Y esas son las personas que se van a salvar Ok Gente, síganme por favor ¡Vamos! Tenemos que irnos Tenemos que irnos ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 16 horas Una hora para la erupción del volcán Eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto Veo más lava ahora Veo más lava Bueno ¡Súanse a todos! ¡Súanse todos al camión! Ahí vienen Ahí viene toda la people ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Súanse al camión! Ya está toda la gente aquí ¡Excelente! Tenemos que apresurarnos ¿Cuántos caben? Díganme que por favor caben todos Ok ¡Vámonos! Estamos todos arriba Ni modo Es toda la gente que cabe Buena suerte, chicos Buena suerte Con la erupción del volcán Vamos lo más rápido posible Se ha activado una nueva ubicación Olviden de dónde veníamos Olvídelo por completo Esa zona ha quedado inservible Han movido a la gente Y ahora tenemos que escapar En un avión Y pasar arriba del volcán Para poder sobrevivir Vamos a sobrevivir En el aire ¡Wow! ¡Wow! Las erupciones están increíbles Las erupciones están increíbles La cosa se ha puesto fea Podemos ver más lava en el volcán Esto es increíble De la nada se acaba de poner Todo totalmente oscuro Mientras vamos a tomar El avión militar Para sobrevolar la zona Mientras hace erupción El volcán ¡Uh! Cuidado con la piedra Están volando piedras nuevamente Esto es increíble Esto es increíble Lo bueno es que vamos a salvar Un montón de gente Toda la gente viene aquí ¿Verdad? Increíble Perfecto Entramos a la base militar Que es un refugio al parecer Me mandaron aquí No sé si hay un avión Espero que sí De verdad Ok Esto es increíble Hay un helicóptero también Hay tanques Hay de todo ¡Wow! Las erupciones están a todo poder Y vean esto Si hay un avión Está justamente enfrente de mí Ok Perfecto Nos bajamos por aquí todos Dejamos la camioneta ¡Uh! Vamos Mi gente La tormenta ha parado Pero el humo Hace que todo se vea muy gris Ya ahora mismo Y bueno Realmente aquí hay un montón de cosas Hay un montón de De mecánicos De militares No sé realmente Cómo Vayan Vean el volcán Vayan A sobrevivir a esto Pero bueno Nosotros vamos a tomar el avión Que ya está lleno de provisiones Está preparado Para salvar A estas personas Que al parecer me comentaron Que son médicos Son ingenieros Son militares Son personas capaces De volver A llevar Todo A la normalidad Estamos dentro Estamos dentro del avión Vean el volcán Increíbles Estamos en nada De que erupción Tenemos Que salir De ese lugar Están todos arriba Ok Cierren la compuerta Ahora Mismo Vamos agarrando potencia Vamos elevándonos Vamos subiendo Perfecto Subimos Tren de aterrizaje Excelente Está en nada De hacer erupción El volcán Ahora tenemos que ir A la zona más alta Y llevar A todos los sobrevivientes Con nosotros Ha comenzado Ha comenzado No puede ser No puede ser No puede ser Wow ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Estamos sobrevolando El volcán Esto es increíble No pasamos Wow Creo que hemos sobrevivido ¿No? Creo que hemos sobrevivido Dime que sí No se ve absolutamente nada Es una locura ¿A dónde voy? Estoy manejando bien Estoy manejando correctamente Nos hemos salvado Por favor Dime que sí Es posible aterrizar Wow Siguen las erupciones Increíble El volcán Vean por la parte de atrás Es muy épico Venimos toda la gente Todos los sobrevivientes Los importantes Siguen las erupciones Del volcán Increíble Increíble Pero no se ve nada Voy a seguir Peloteando esta nave Hasta que tengamos Visibilidad Se ha quitado No puede ser No El mar Es imposible Es imposible El mar Está repleto De lava La ciudad Es Inhabitable No puede ser Mi única solución Es subir al monte Chile No puede ser Vamos Para allá Imposible Mi gente Ha desaparecido Media ciudad ¿Será que toda la ciudad También está perdida? Podría ser Miren un avión Allá al fondo Intentando escapar Wow El volcán sigue con sus erupciones Bueno Vamos al monte Chile Aterrizamos 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 Perfecto Creo que nos hemos salvado Creo que nos hemos salvado De esta catástrofe No puede ser Wow El mapa La ciudad Ha quedado En la ruina No puede ser No puede ser Autor No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Tobe Esticamos